¡Hola! Bienvenidos a nuestro especial de herramientas manuales en RemecoTV. Hoy en Producto Top, te contamos cómo armar un kit de herramientas manuales con el cual podrás solventar todas las necesidades de tus clientes. Incluye niveles, llanas, espátulas, bailejos, arcos de sierras, martillos, dados, alicates, destornilladores y llaves combinadas y hexagonales. Todo de las prestigiosas marcas Famastil y Gestar. En Consejos Ferreteros, el merchandising visual atrae a los consumidores con mayor facilidad. Para aplicarlo, lo primero es colocar los productos nuevos y de baja rotación próximos a las zonas calientes, como son la entrada o el punto de pago. Las zonas frías, como el fondo de la ferretería o estanterías altas, deben almacenar herramientas que ya son conocidas por los clientes. Continuamos con Remeco al día. Al comprar herramientas manuales, lo más importante es la calidad de los productos y la garantía que entregan los proveedores. Todas las herramientas que ofrece Remeco están fabricadas en cumplimiento de normas nacionales e internacionales, en materiales altamente resistentes y con garantía contra defectos. Este respaldo también aplica al usuario final, siempre y cuando el reclamo se canalice por medio del distribuidor que hizo la venta. Y en tendencias, entre los productos con mayor rotación en las ferreterías están las herramientas manuales. Conoce los puntos claves para venderlas con éxito. Uno, el proveedor y el ferretero deben estar en constante comunicación para gestionar un correcto abastecimiento, tomando en cuenta la ubicación del negocio y el nicho de mercado. Y dos, es necesario contar con un amplio portafolio de herramientas manuales, de modo que el usuario tenga opciones acorde a sus necesidades. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Remeco Ecuador. ¡Hasta la próxima!